Semana pasada, esta semana, yo estaba pensando mucho en toda esta historia de Gardel, de la representación de los mitos argentinos, de cómo nos cuesta, de cómo se lo opropian a los mitos y se quedan siendo símbolos sectoriales y no conseguimos quedarnos todos con los mitos y pacificar la relación con los mitos. Escuché un fragmento de una nota que me recomendaron en Radio Mitre, creo que el lunes a la noche, y la verdad es que me quedé impresionado, porque este hombre sabe demasiado. Es un poeta, ensayista, es miembro de la Academia Porteña de Lufardo, es doctor en letras, después le voy a pasar algunas décimas para que me las corrija, es profesor de lenguas clásicas y experto en tango y lufardo, se llama Oscar Conde y tiene la gentileza de atendernos 9 y 13 de la mañana. Oscar Buendira. Buenos días, Connie, ¿cómo te va? Encantado, encantado de la vida, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, todo muy exagerado para mi gusto, pero está bien, gracias. No, Oscar, de verdad me quedé muy impactado, después fui a leerlo, pero el raconto que haces, evidentemente estudiás la vida de Gardel, te apasiona, y yo le preguntaba recién a mis compañeros, ¿ustedes saben la historia del derrotero del cadáver de Gardel? Y dice, no, y yo tampoco la conocía, hasta que te escuché el otro día y después me puse a leer, es muy loca esa historia. Loquísima, sí, sí, loquísima, y además lo más loco de todo son las razones de eso, son razones absolutamente caprichosas y políticas. ¿Estás ahí? Ay, no me digas que se cortó. Oh, bueno, Gardel se muere... Hoy tuvimos problemas con las comunicaciones. Gardel se muere el 24 de junio del 35, ¿no? 24 de junio del 35. Muere en... Ahí está de nuevo. Muere en Medellín. Ahora, una cosa... Hola, ahí está, Oscar. Ahí está, Oscar. No, les estaba diciendo para hacer tiempo, que Gardel se muere en aquel accidente aéreo, terrestre aéreo, en Medellín, un 24 de junio del 35. Pero, ¿cuándo llega a la Argentina? Bueno, llega a la Argentina el 6 de febrero de 1936. Luego de haber estado enterrado en el cementerio de Medellín seis meses, o no, cuatro meses, y de ahí lo levantan por orden, por un pedido del gobierno argentino que quiere recuperar el cadáver, pero Agustín Pejusto se comunica con Natalio Botana, el director de crítica, un diario que vendía en ese momento un millón de ejemplares por día. Y le dice a Botana, necesitamos que la comisión del homenaje a Gardel esté muy vigente todo el tiempo, que se hagan pelatorios inabsente, y que se postergue lo más posible la llegada del cadáver de Gardel. O sea, ganar tiempo político para que se hagan pelatorios a la espera de que llegue el velatorio final, digamos. Exactamente, exactamente. El velatorio final fue ese 6 de febrero en el Luna Park. Fue un velatorio que duró unas pocas horas, tampoco duró tanto, pero bueno, luego el Luna Park, por supuesto, había colas y colas tremendas, que solo yo he visto algo así cuando murió Perón, por ejemplo, ¿no? Sí, o Maradona recientemente, ¿no? Una cosa así. O Maradona, sí, tal vez Kirchner, cuando murió Kirchner en el 2010, pero nada parecido, ¿no? Y luego 100.000 personas caminando por Corrientes, que ya era avenida en 1936, Gardel no llegó a verla como avenida, pero ya era avenida por Corrientes desde el Bajo, o sea, desde Luna Park, hasta llegar al cementerio de la Chacarita, ¿no? Eso está filmado, porque Edgardo Morera, que había filmado unos cortos con Gardel, unos encuadres de canciones, ese es el nombre técnico que recibieron, eran 15 cortos que grabó Gardel cantando canciones, algunos de los cuales conversa con personajes, ¿no? Entonces, qué sé yo, graba Gira Gira y empieza hablando con Dillépolo, tienen un pequeño diálogo con Dillépolo, eso lo pueden ver, buscar en YouTube. No, no, lo tenemos, de hecho estamos emitiendo imágenes increíbles. ¿Viste? Increíble. Otro con Celedonio Flores, otro con Canaro, y se han perdido esos 10, de esos 15, perdón, se han perdido 5, parece que uno era el tango Levisamo solo, con su gran amigo Levisamo, y hace unos 10 años apareció uno, un coleccionista que dice tener el número 11, que no me acuerdo qué tango es ahora, un tango no muy conocido, pero el tipo no lo mostró, nunca lo mostró. Sí, no lo mostró. Así que no... Sí, no lo mostró. Nadie lo ha visto, excepto unos segundos. Creo que hasta en YouTube está, pero unos segundos. Filmado en un televisor. Oscar, yo te quería preguntar esto. De Medellín, a mí me impresiona algo, de Medellín, el cadáver de Gardel, no vino a la Argentina directamente, y tampoco vino en avión, que era lo que podría haber ocurrido. No, no, no. Primero recorrió un montón de ciudades pequeñas de Colombia. Por tierra, y luego por tren, llegó a Panamá. En Panamá pasó de un barco a otro... No, perdón, llegó a Ecuador. De Ecuador a Panamá fue en barco, pero por el Pacífico, ¿no? Sí. Y entonces hubo que trasladar el cadáver, un poquito, porque es muy cerca el Pacífico y el Atlántico en Panamá, con el canal, y lo trasladaron a otro barco. Pero ese barco no vino a Sudamérica, fue a Nueva York. ¿Eh? Se hicieron un delatorio en Nueva York. Ah. Claro, eso te iba a preguntar, Oscar. La gente tomaba conciencia, o sea, ¿sabía que en estos viajes iba el cadáver de Gardel? ¿Se informaba esto? Sí, sí. O no, era como un multo más que iba de barco en barco. No, no, se informaba, pero además el diario Crítica organizaba en distintas ciudades del país, en distintos teatros, estos velatorios públicos. Ah. Entonces, eran como homenajes donde iba la gente, iban alguna orquesta de tango, directores, personas que lo habían conocido, todos para hablar de Gardel como si se tratara, efectivamente, de un velorio, o sea, desde el escenario hablando. Quiero decir, los cantantes no cantaban, no era un homenaje de ese tipo, sino que hablaban, se decían como discursos, discursos panegíricos, por supuesto, con toda razón eso, ¿no? Pero digo, se trataba de eso, de ir a escuchar a personas que lo habían conocido, otros músicos, etcétera, que hablaban de él en espera de la llegada del cadáver, que bueno, finalmente sucedió luego de haber estado en Nueva York, bajó a Río de Janeiro, donde otra vez un velorio, a Montevideo, donde hubo otro. Es realismo mágico, es realismo mágico, digamos. Pero yo te estoy escuchando, Cari, y es entonces otro hito más de lo que fue la década infame. Sí, clarísimamente. Sí, sí, claro, claro. Este, sí, sí, es insólito, es insólito. No, para la utilización política, la postergación para utilizarlo políticamente. Él recuerda que no era un momento cualquiera de la Argentina, justo estaba afectado muy severamente por lo que había sido el asesidente de Bordabere y el suicidio de Lisandro de la Torre. Un momento político muy caliente en la Argentina y justo dice, bueno, distraigamos. Claro, ahí voy. ¿No? Algo así. Sí, 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 sí. Y consigue el acompañamiento del tipo más piola, por decir así, pero al mismo tiempo más exitoso del periodismo gráfico argentino de esas décadas, ¿no? Y bueno, y lo van haciendo así. Luego habrá otros modos más sofisticados de promover ideologías políticas o, ¿no? O sea, lo tenemos a Apple después en la década del 40. sí, ni hablar, digamos, a ver, Argentina es un buen manual de manipulación política de un montón de cosas, sobre todo de los mitos. Pero si es que me quedo con Gardel porque es increíble lo popular que es Gardel, lo universal que es en el lenguaje argentino y lo poco que conocemos de él. Porque yo les decía a los chicos, yo no sé si tenés ganas de hablar de algunas otras cosas, pero yo les decía a los chicos, si ustedes saben lo de Gardel con Seferino Namuncurá, está como conocido, pero es increíble esa confluencia de dos corrientes inmigratorias, digamos, de exteriores e interiores, como el de Seferino Namuncurá desde la Patagonia, y Gardel desde Francia, que se encuentran en una escuela y es verdad, no sé si vos lo tenés chequeado, pero que comparten un lugar y compiten. son compañeros de banco. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Y compiten, dicen, un concurso de canto en el año 1902, yo no sé si es cierto, eso es parte de la mitología, y algunos dicen que Seferino le gana el concurso a Gardel. Pero eso lo dice un profesor. Un santo le podía ganar el concurso a Gardel. ¿Qué es eso? No, pero es increíble, digo, Gardel, Seferino Namuncurá, un santo, un beato, como quiera, y es la máxima. Y la otra historia es la de Gardel con Piazzolla. Sí, claro. Bueno, eso también es relativamente poco conocido, la gente no tiene mucha conciencia de eso, pero claro, Gardel conoce a Piazzolla en Nueva York, siendo Piazzolla un pibe de 12 años, y le toma un cariño tremendo, hasta tal punto que Piazzolla se convierte un poco en su guía por la ciudad, porque el pibe conoce perfectamente la ciudad, y además sabe hablar en inglés, cosa que Gardel no sabía, y entonces durante varios meses comparten un compañerismo insólito entre un tipo de 45 años y un pibe de 12, que le va mostrando lugares de la ciudad y todo, que un día le cuenta que toca el bandoneón, entonces Gardel le dice, bueno, mañana trae el bandoneón y me tocás algo y el pibe le tocá música clásica en el bandoneón, que era lo que el padre de Piazzolla le mandaba estudiar, por otro lado, Piazzolla amaba el jazz, porque vivía en Nueva York, que estaba en la década del 30, imagínate lo que era eso, y entonces un día Gardel le escucha también tocar algún tema de jazz con el bandoneón, una cosa insólita, pero que se explica a la luz de la historia de Piazzolla posterior, evidentemente, y un día le dice, tocate un tango, ¿no? Y entonces empieza a tocar un tango y Gardel se le mata de risa y dice, pero nene, vos tocaste el tango como un gallego, no entendés nada, ¿no? En sus películas. Claro, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que es algo que se aporta y que se muestra en el homenaje, no sé si todavía permanecerá en el CCK por los 100 años de Astor Piazzolla que es conmovedor y tremendo, y ahí está la parte de la película que con 12 años hace de canillita a Piazzolla, ¿no? Tal cual, Indiana, es así como decir, sí, está esa famosa escena y entonces dice, bueno, lo voy a llevar, va a hablar con el papá y Nonino le dice, no, el pibe es muy chico, no, cómo se va a ir, no, y se salva, se salva de la mente de esta manera. Hay un documental que hace, que protagoniza el hijo de Astor Piazzolla que se llama La vida del tiburón, Los años del tiburón, es precioso, a mí me parece muy profundo ese documental, muy real, por otra parte, lo describe el Piazzolla oscuro y el Piazzolla claro, ¿no? sin ocultar demasiado nada y hay un momento en el que hablan de eso, no sé si es un relato del propio Astor con la hija y él dice, con Nonino no volvimos a hablar nunca más de ese tema, o sea, nunca más se habló después del accidente de avión, nunca más se habló del tema de cuando, o sea, quedó ahí como una cosa de me salvaste la vida, sin dar, me frustraste pero me salvaste la vida y lo otro que aparecieron fotos recientemente, creo que fue uno de los motivos de tu charla anteriormente, creo, la agarré empezada, es este encuentro increíble entre los dos Carlitos, entre Gardel y Chaplin, hay un montón de fotos, qué loco, porque los dos Carlitos más grandes estaban ahí, el Chaplin y qué se sabe de ese encuentro. Mirá, ellos hablaron poquísimo y sobre todo hablaron porque Chaplin vino a hablar con Gardel, ¿no? Obviamente Chaplin no lo conocía a Gardel, sabía que, le dijeron ahí, es un cantante argentino, canta tangos, bueno, y entonces Chaplin ya era muy famoso en ese momento, estamos hablando del año 33 en Francia, ¿no? En Niza, sí, Niza es Francia, ¿no? Sí, Costa Azul, sí, Francia. Este, y los invitan a una cena, una paqueta duquesa inglesa que tenía una casa ahí y que era como una especie de mecenas de muchos artistas y lo quería, lo admiraba mucho a Gardel, ¿no? y en esa casa hacen una gran fiesta, una noche y, bueno, en algún momento le piden a Gardel que cante, ¿no? Y Chaplin queda muy impresionado con Gardel, pero, claro, su mayor preocupación no es esa, sino saber qué piensan de él en la Argentina, ¿no? Y entonces se acerca a Gardel para preguntarle, imagino que, si lo hizo en francés, Gardel lo entendió, claro, y le pregunta, ¿qué pasa con mis películas en la Argentina, ¿no? Y Gardel se ríe porque Chaplin era muy famoso en la Argentina en la década del 30, el Chaplin de las películas mudas era extremadamente famosa y le dice, pero vos te los metiste a todos en el bolsillo, Carlito, le dice Gardel a Chaplin, ¿no? Y Chaplin tiene que preguntar qué quiere decir que quiere meterse la luz en el bolsillo, ¿no? Hasta que lo explican y lo entiende. Y efectivamente, creo que fue en 1934 que se estrenó en la película El pibe. Sí. Y hay fotos de coches yendo con el cartel del pibe por todo Buenos Aires, ¿no? En ese momento. Y sí, claro, y además, mirá qué curioso, ¿no? La película se llama The Kid en inglés y tuvieron la extraordinaria idea de no ponerle el niño o el chico, sino de usar una palabra lunfarda, la palabra pibe, para representar fielmente el slang kid. Genial, realmente genial. Luego, eso no se hará nunca más. Los títulos de las películas que vienen de Europa o de Estados Unidos son horribles. Los modifican todos. Sí, los modifican todos, les cambia el sentido a la película, pero en este caso lo habían hecho bien. Ahí estamos compartiendo las fotos de Gardel con Chaplin y ahí hay una foto en la que Gardel se está carcajeando mientras Chaplin hace morisquetas, de verdad, es una... Parecen fotomontajes, digo, de verdad, porque no los podés creer. Yo te quiero hacer esta pregunta, digo, yo le decía recién a mis compañeros, a mí me demoró mucho tiempo en llegarme Gardel, ¿viste? Ese prejuicio nacional muy propio del argentino de cuestionar al mito porque en realidad representaba el pensamiento conservador, ¿viste? Esto que recién decía la década infame que Gardel era un hombre de su tiempo, digamos, ¿no? Pero además vos decís el otro día algo que a mí me impresionó. Así como mucha gente lo ve a Gardel como representante del conservadurismo y era, digamos, no sé, uno mira el pasado siempre desde el presente muy arbitrariamente y digo, vos decís el otro día que cuando viene el cuerpo de Gardel el cura no hace un discurso halagüeño porque había como rechazo del conservadurismo católico por una figura como la de Gardel. Pero sí, claro que sí, el rechazo, estás mencionando a Monseñor Franceschi que era el arzobispo de Buenos Aires y a la fazón el director de la revista católica Criterio, ¿no? Franceschi desde Criterio destruye al tango digamos, él dice que el tango es la corrupción de la Argentina y dice que las películas sobre tango que filma Gardel primero en Francia y luego en Estados Unidos dan una idea horripilante de lo que es la Argentina y de lo que tiene que ser la Argentina que todos los tipos son unos malevos horribles unos modelos de personas nefastos y las mujeres parecen todas prostitutas no, no es terrible lo que dice Franceschi incluso culmina su nota sobre el velatorio de Gardel porque él cuenta que fue a Luna Park entendiendo que iba a haber poca gente y que no se explica por qué había tanta gente pero que no había que preocuparse porque en seis meses todo el mundo se iba a olvidar de Gardel nos olvidamos de él claramente nos olvidamos del obispo pero no de Gardel pero no de Gardel increíble increíble esa gente que como predictores son terribles hubo un letrista uruguayo que cuando se estrenó el primer tango de Djepolo en Uruguay que va a Chaché que se estrenó allí dice bueno de este muchacho nadie se va a acordar en un año nadie va a saber quién es Djepolo bueno imagínate ese tipo de predicciones tremendas como aquellos que predijeron tantas veces la muerte del tango y cosas por el estilo yo igualmente no soy un historiador no, no, no pero sos una pero sos una persona con una autoridad que vos no te la reconocerás pero dejá que lo reconozcamos nosotros que es un asunto nuestro no, te quería preguntar algo que también es una a lo mejor es un tabú pero siempre se puso en duda la vida privada de Gardel ah y justo iba a preguntar eso pero te dejaba ahí porque eso tiene que ver con la argentinidad también Gardel era homosexual Gardel era mujeriego esas cosas de las antípodas ¿viste? Gardel era Gardel era un tipo ¿por qué digamos tenemos esa obsesión por mirar el lado que no quiso mostrar o que no mostró porque no tuvo tiempo de hacerlo? mira en realidad es bastante sabido la homosexualidad de Gardel es como la homosexualidad de Belgrano ¿no? algo puesto en duda por alguien contemporáneo a él el caso de Belgrano se sabe que empezó con las burlas de Juan Facundo Quiroga que era un soldado muy díscolo y que parece que Belgrano tenía una voz finita un poco aflautada y el tipo se burlaba de eso ¿no? todo el mundo sabe que Belgrano anduvo con varias mujeres y que no se casó con ninguna a pesar de lo cual se le adjudican algunos hijos y cosas por el estilo bueno en el caso de Gardel se sabe que Gardel tenía romances con distintas mujeres incluso se sugiere que con esta duquesa de Wakefield también lo habría tenido y que todo esto de la supuesta homosexualidad de Gardel esto lo cuenta Felipe Piña en su excelente fotografía de Gardel que salió el año pasado ¿no? Gardel tenía una relación un poco tirante con uno de sus guitarristas que era José María Aguilar que es el tipo que se salva en el accidente porque había ido al final del avión y no sé qué y se salvó ¿no? bueno él termina echándolo a Aguilar en algún momento hasta que lo vuelve a llamar porque era muy bonitarrista y finalmente lo vuelve a llamar con cierto disgusto porque era un tipo que se peleaba con los compañeros que eran muy mal compañeros y demás y una noche Aguilar arregla con dos minas para tener una pequeña festichola y le dice a Gardel venite conmigo y vamos que tengo una festichola y Gardel le dice mira yo no hago esas cosas esto de ir dos tipos con dos minas yo no hago eso y entonces Aguilar empieza a tirar como que Gardel iba para atrás como que era homosexual sí que en aquel momento digamos en aquel momento era directamente enterrar la moral de un tipo era someterlo a una humillación digamos hay que ponerlo en ese contexto también por supuesto que sí pero también era bastante amoral y bastante poco habitual en el mundo del tango aunque se crea lo contrario que un tipo participe de una orgía porque esto la gente cree que bueno pero digamos se habla mucho de los orígenes del tango en contexto de prostíbulos y yo no niego que el tango también se tocaba en prostíbulos pero también no solo en prostíbulos es otra cosa Gardel tenía otra idea digamos él tenía un arrastre terrible con las mujeres pero él prefería estar él solo con una sola mujer es bastante lógica la respuesta de Gardel que además si no hubiera sido si se enteraban de que él había participado de una cosa así hubiera sido un poco terrible para su figura pública bueno y el otro tira esa después un escritor Zamboni hace unos 25 años publicó una novela sobre Gardel donde habla de de estos problemas que tiene Gardel problemas para la elección y cosas por el estilo lo cierto es que nadie sabe nada por favor cómo saberlo además con la digamos con la ausencia absoluta de elementos científicos digamos sobre toda esa historia pero además si fuera cierto a mí que me importa pero claro como que lo estamos buscando como decir bueno de cuál de cuál de todas se enamoró realmente tuvo un amor imposible hay historiadores que repasan también declaraciones que en algún momento dijo que le gustaban prefería a las latinas que reconoció que nunca se había enamorado pero que todas las mujeres para él valen la pena de que alguien realmente se enamore de ellas verdaderamente bueno nombres que pasan como Rosita Moreno me acuerdo que sé yo que yo de estos temas a veces hablaba con mi abuela o Maizani a Susana Maizani claro entonces viste como que siempre le quisimos encontrar una mujer a Gardel pero bueno él tuvo una novia eterna Isabel del Valle que fue oficialmente su novia durante varios años cuando él la conoció ella era menor de edad era una chica del barrio del abasto de familia española él iba muchas veces a comer mantuvo a la familia esa durante más de 10 años les pasó guita a la madre y a los hermanos de esta Isabel pero él en algún momento descubrió que lo querían un poco para vivirlo y se alejó de ella terminó alejándose de ella antes de irse antes de irse por última vez de Buenos Aires en el año 33 él rompió con Isabel eso es lo más cercano que tuvo a un matrimonio o algo parecido algunos dicen que un tiempo convivió con ella yo no estoy muy seguro realmente creo que no me parece que no pero además y con gran diferencia de edad ella era muchísimo más joven que él y todo una chica encantadora aparentemente pero es lo más que se sabe luego está Mona Maris actriz una chica muy ascendente en el Hollywood de la época que trabajó en una película con él en estos últimos años y ella Mona Maris dijo que había onda pero que nunca pasó nada como que no tuvieron el tiempo de conocerse lo suficiente para que pasara algo pero que ella entendía que a ella le gustaba y que le había dado a entender como que ella también le gustaba a él pero que nunca había pasado nada que la verdad era esa que se dijeron muchas cosas pero que no había pasado nada de todas maneras volviendo al asunto si Gardel fuera uruguayo en vez de Francia si Gardel fuera gay un gay muy cuidado y que nunca salió en el closet claro digamos que importancia puede tener eso para la grandeza de lo que fue a Gardel como compositor de música y como cantor digamos y como estrella finalmente como mito para mí eso pero no empequeñece nada no al contrario vos sabés que al contrario y vos sabés que quería terminar la charla para no molestarte más porque hace pocos días se conoció bueno se recordó que alguna vez Fran Sinatra cuando vino a la Argentina contó esto es mito también porque lo contó Sinatra yo no sé si fue cierto o no si fue para quedar bien con las argentinas contó que siendo muy joven fue a la Paramount en el momento en que Gardel rodaba Cuesta Abajo la película y que fue a presenciar la actuación de Gardel en aquella radio junto a Nancy una joven Nancy y que a partir de aquel encuentro con Gardel él se anotó para un concurso de canto que finalmente ganó en aquella radio esto es una ya lo dijo lo dijo Sinatra lo dijo cuando vino a la Argentina y nunca sabremos si fue cierto o no porque ya no está Sinatra porque no debe haber registros de eso ahora la mitología de Gardel y te lo pregunto desde yo sé que es muy difícil responder esto pero la mitología de Gardel hace que uno siempre tenga esta la necesidad de la ucronía de lo que hubiese sido de él si no se hubiese muerto ¿no? porque uno sabe que es tan grande y a lo mejor es verdad que la muerte lo engrandeció lo petrificó lo mitificó pero el tipo estaba acodiéndose con los grandes centros de producción del entretenimiento norteamericano él iba camino a ser un artista de Hollywood sí él de todas maneras tenía un plan lo cuenta muy bien Piña muy muy bien en su biografía él tenía el plan de hacer esta gira tan grande que bueno que lamentablemente no culminó nunca ¿no? volver a Estados Unidos filmar las dos películas que todavía tenía que filmar por contrato para Paramount y volverse a Buenos Aires y su plan era vivir seis meses en Buenos Aires seis meses en Francia mira incluso con la mamá ir con la mamá a Francia porque tenían familiares ¿no? Doña Berta tenía familiares Berta vivió veintipico de años más después de la muerte de Carlitos y de hecho algunos de esos años los vivió en Francia su plan era ese actuar acá poquito lo mínimo indispensable sí actuar en París donde era una estrella a la que le pagaban una fortuna por cada actuación quiero decir que aquí también llegó a cobrar una fortuna por cada actuación pero parece que la figura de Gardel acá era como muy discutida en un momento dado él en 1933 antes de volverse a Estados Unidos y ya no regresar nunca más lo contrataron para hacer un espectáculo que se llamaba de Gabino a Gardel ¿no? Gabino Gabino es seis extraordinario payador afrodescendiente entonces era como una pequeña historia del tango que culminaba en Gardel pero claro la gracia era que actuaba Gardel o sea que Gardel hacía de Gardel por decirlo así y sin embargo es un espectáculo que duró veinte días lo levantaron porque la sala estaba por la mitad no era no se llenaba curiosamente ¿no? fue lo último que hizo de manera regular Gardel en Buenos Aires sin embargo en otras épocas no sé en sus comienzos con Razano una noche se van después de actuar en un teatro se van con unos tipos que tenían más vita que ellos y que los invitan a ir al Armenonville ¿no? el Armenonville era el gran cabaret de Buenos Aires quedaba en en Recoleta un lugar bueno fastuoso ¿no? un lugar para ir a cenar para ir a bailar donde solo iba la gente de muchísimo dinero porque no se podía pagar otra cosa ¿no? o sea la gente común no podía ir los invitan entonces van Gardel y Razano van encantados porque nunca habían ido por empezar pero estando ahí los que los llevan les dicen ¿y por qué no cantan algo? ¿por qué no cantan algo? ahí trabajaba la orquesta de Firpo trabajaban varias orquestas era raro que hubiera cantores así con guitarra sin embargo Gardel y Razano acceden estoy hablando de 1913 1914 comienzos del dúo Gardel y Razano y bueno cantan dos canciones y el director del Armenonville lo llama a Razano a la oficina después de eso y le dice los quiero contratar bueno bueno le dice a Razano está bien lo voy a hablar con Carlos le dice bueno les voy a pagar 70 pesos era una fortuna eso entonces Razano va y le dice a Gardel che nos quieren contratar acá ¿qué te parece? no está bárbaro sí le dice Gardel ¿cuánto nos van a pagar? dice 70 pesos dice Gardel ¿por mes? no, no ¿qué por mes? por noche y Gardel le dice por eso después lavo los platos después lavo los platos así que sí claro el tipo era terriblemente exitoso pero el dinero que ganaba en París te digo que no lo ganaba no sé quizás filmando películas para la Paramount sí pero en actuaciones bueno era descoyante los últimos años de Gardel en Francia los éxitos que él tenía y el dinero que ganaba era te digo solo lo ganaba en Francia Mauricio Vallier y Edith Piaf nadie más ganaba perdón y alguien más sí y Mistinget una vedette llamada Mistinget pero estaba a ese nivel el tipo es muy es muy impresionante la historia de Gardel yo me tengo adeudado la biografía de Felipe Piña pero digo de verdad yo escucho con pasión todo esto porque además creo que hay que hay que multiplicarlo hay que saberlo hay que conocerlo tiene que ver con la custodia de nuestra figura ¿no? vos decís que acá en Santa Fe acá en Santa Fe yo viví durante un año y medio en un departamento que está al lado de una concesionaria de autos y todas las mañanas pasaba y en esa concesionaria de autos hubo un cine se llamaba el Cine Apolo y hay una placa muy chiquitita que dice aquí actúa Carlos Gardel y yo digo pocha ay te la vamos a mandar digo pero no pero digo ¿cómo puede ser que digamos no tengamos no le porque viste que los europeos probablemente ya has viajado tienen como una especie de custodia permanente ese tipo de cosas y nosotros no nosotros no es como que acá cantó Gardel loco acá cantó Gardel ¿me entendés? la palabra Gardel tiene que tener el peso de todo esto que estamos hablando hoy ¿no? de la despedida popular de eso del desafío que significaba para la iglesia el tango en ese momento de lo que significaba que un argentino triunfara en Europa digo ¡guau! sí 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 totalmente totalmente lo que lo que logró Gardel en tan pocos años además luego uno puede decir que solo lo logró Pia Sola superando claramente ¿no? pero después bueno uno puede decir sí hemos exportado figuras notables deportivas solamente Tatahualpa Tatahualpa pero popularidad pero claro a nivel popularidad popularidad no solo Gardel porque Pia Sola sigue siendo increíblemente todavía discutido por mucha gente increíblemente ¿no? porque Pia Sola digamos si Gardel fue un genio Pia Sola no fue menos genio te quiero despedir preguntándote ¿cuál es tu tango de Gardel y Lepera? ¿cuál es tu tango? ¿cuál es el que volvés a escuchar y seguís diciendo esta es una obra maestra porque también habrá que rescatar a Alfredo Lepera digo que demoró como 5 años más en volver a la Argentina pobrecito porque viste los otros cuerpos no importaban tal cual tal cual digo mira de la producción de ellos que son unos 30 temas la verdad la verdad que todos los tangos son extraordinarios pero a mi me gusta una canción que no es un tango una canción que se llama cuando tú no estás que es una belleza absoluta es un tema de amor pero es una canción no es técnicamente un tango si lo lo estamos buscando lo estamos buscando pero bueno no puede ser volvió una noche sus ojos se cerraron cuesta abajo arrabal amargo volver bueno son todas buenas con esa letra que va desgranando aparentemente va contando una carrera de caballos en el hipódromo pero en realidad está hablando del amor entonces está hablando de su amor y de la mujer a la que ama y la pierde por un por un noble potrillo claro nada te quiero agradecer de verdad Oscar es maravilloso ¿la encontraste la canción? te despedimos con la canción que pediste y nada te quiero agradecer y agradecerte en un día tan especial como hoy el fervor la pasión esto de divulgar de contar algunos dicen bueno pero a veces la historia se recrea con digamos se va acomodando no importa lo importante es que recuperemos todo esto y lo tengamos como un auténtico patrimonio que nos une en un momento en el que nos desunen tantas cosas y encontrar cosas que nos unan y Gardel nos une sí evidente tiene que ser así tiene que ser así Oscar bueno gracias por el tiempo estaríamos charlando mucho más pero es por una cuestión de respeto que te decimos gracias y hasta la próxima no está muy bien cuando quieran con mucho gusto para hablar de tango de lunfardo sí sí obviamente sí sí lo vamos a hacer les agradezco su amabilidad y bueno que me hayan llamado y bueno ojalá tenga esto alguna repercusión en la audiencia y con que lo escuchen dos o tres y lo multipliquen está bien ya hemos ganado ya hemos ganado la audiencia